¿Es muy dura la vida de un chef? Ser chef no es solo glamour y reconocimiento. Requieren mucho trabajo y dedicación. Aunque pueden recibir altos salarios y prestigio, su trabajo puede ser extenuante y abrumador. Los chefs no solo cocinan, también son líderes en sus cocinas. Necesitan llegar temprano para preparar los ingredientes y dejar todo limpio después de un largo día de trabajo. A pesar de su conocimiento sobre una alimentación saludable, los chefs raramente tienen tiempo para comer adecuadamente. Sus días agitados solo permiten comer rápidamente en horarios irregulares. El éxito de un chef también puede implicar sacrificios familiares debido a las largas horas de trabajo y la presión constante. Ser un verdadero chef es un desafío. No se trata solo de tener talento culinario, sino de dominar todos los aspectos de la cocina, mantenerse actualizado y ser un líder efectivo. Además, los chefs deben ser creativos. Con una infinidad de ingredientes y técnicas culinarias a su disposición, el verdadero chef es capaz de innovar y crear algo totalmente nuevo. Los chefs son esenciales para el éxito de un restaurante. Su trabajo duro y dedicación son fundamentales para hacer de un restaurante un negocio rentable. Si te gustó el post, no te olvides de compartir para ayudar a más personas. Gracias.